Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro gran Dios directamente desde el Centro de Restauración y Avivamiento ICRA y PJ estamos transmitiendo en nuestro Marte de Fuego el fuego del Espíritu Santo está en medio de nosotros y su gloria llena la tierra oremos Padre en el nombre de Jesús nombre que es sobre todo nombre te adoramos y te glorificamos te damos gloria y te damos honra te damos adoración y te damos alabanza estamos convencidos de que tu poder y tu gracia está saliendo para fortalecer en este día a los enlutados para fortalecer a los que están entristecidos para consolarlos para aquellos que están enfermos a un estado intensivo y delicado tu cambie las cosas a su favor y ellos sean sanados ellos se han restaurado ellos se han bendecido echamos fuera toda peste echamos fuera toda pandemia echamos fuera todo virus echamos fuera toda enfermedad echamos fuera todo dolor echamos fuera toda opresión echamos fuera toda malicia en el nombre poderoso de Jesús y hoy declaramos que el poder del Espíritu Santo viene rompiendo cadenas rompiendo ataduras rompiendo presiones se oye el sonido de cadenas que se están cayendo en esta hora en el nombre de Jesús sonido de cadenas que se están cayendo en el nombre de Jesús cadenas que se caen yugos que se pudren carga que son quitada de los hombros en el nombre de Jesús por el poder de la palabra ahora mismo tu lo haces Señor en el nombre que sobre todo nombre amados que bueno que podemos estar con ustedes hoy a lo largo y a lo ancho celebrando que Cristo tomó nuestro lugar que fue cargado corgado en la cruz y que allí nos dio vida como dice esta alabanza allí nos dio esperanza allí nos dio salvación y por eso somos libres y por eso le podemos adorar donde quiera que tú estés comunícate con alguien y hazle saber que estamos en nuestro martes de fuego y que vamos a estar orando por tu necesidad y por tu problema y que al comunicarte con nosotros vía las redes sociales y los números nuevos que tenemos en pantalla ahí va a estar el 809 el whatsapp 699 2939 809 699 2939 este número es para que usted pida oración para que usted también nos haga saber de cualquier necesidad que tiene y también para que usted mantenga firme su colaboración con sus ofrendas sus diezmos porque este es un tiempo en que tenemos que seguir sembrando en el reino tenemos que seguir creyendo que Dios va a suplir que Dios va a proveer estamos en pies hoy por lo que sembramos ayer estaremos en pies mañana por lo que sembramos hoy porque Dios nunca nos dejará Dios nunca nos dejará sin cosecha Dios nunca nos dejará sin sustento sin abrigo mucha gente tiene emociones negativas de depresión de tristeza de dolor de luto hay gente que ha perdido familiares hay personas que están pasando por dolor al ver un familiar tal vez en los últimos momentos de su vida pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús que el Cristo poderoso quiere hacer cosas extraordinarias contigo Padre ahora oro por todos aquellos que tienen necesidad oro por todos aquellos que se están comunicando con nosotros oro por todos aquellos que verán Señor esta producción más adelante para que se han tocado para que se han bendecido para que sean liberados para que sean sanados y para que el poder de Dios se manifieste sobre ello en el nombre de Jesús amén y amén amados hermanos te quiero hablar hoy una enseñanza en nuestro martes de fuego una enseñanza de cómo Jesús enfrentaba los momentos de crisis nuestro tema de hoy es un modelo en la crisis un modelo en la crisis yo estoy convencido que en ningún momento de la historia la raza humana había vivido un tiempo tan épico como este Mateo 8 23 al 27 dice el 23 y entrando en la barca sus discípulos le siguieron y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos y él le dijo porque teméis hombres de poca fe entonces levantando se reprendió los vientos y se hizo una gran bonanza y los hombres se maravillaban diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen quien es este que aún el viento y el mar le obedecen saben quien es este un modelo frente a la crisis ese es nuestro tema le decía que jamás la raza humana había experimentado momentos de tanta incertidumbre como los momentos que está viviendo hoy nunca el reloj profético había estado tan acelerado y nunca la gente había estado tan desesperada con relación a su futuro inmediato muchos han visto demoronarse sus proyectos sus ideas todo el plan del año que lo tenían también montado también ejecutado cada mes cada semana de repente todo se paralizó y eso tiene a mucha gente tensa a mucha gente nerviosa porque no saben qué hacer cómo reaccionar frente a la crisis frente a ese negocio que ahora se paralizó frente a ese proyecto que parece que nadie lo va a poder resucitar cuando ya iba a firmar cuando ya estaba a punto de lograrlo algo pasó y realmente hoy te quiero hablar de un modelo frente a la crisis el nivel de inseguridad está golpeando al mundo hay caos hay confusión en el mundo la gente estaba con la histeria colectiva algunos dicen es como si estuviéramos sentado en un barril de pólvora que ya empieza a explotar nadie está seguro nadie está tranquilo excepto aquellos que tienen su fe aferrada a Jesús en medio de la crisis por eso hoy quiero hablarte de este modelo frente a la crisis hay esperanza para los que viven bajo el llamado de Dios este momento histórico que vive es un momento que te desafía desde adentro lo que Dios se está permitiendo en nuestra sociedad lo que Dios se está haciendo son cosas distintas que hay que aprender a discernirla y frente a esta situación hay tres tipos de creyentes número uno los creyentes carnales los creyentes carnales se le está removiendo el mundo seguro aquellos que iban a la iglesia aquellos que trabajaban pero no tenían una relación profunda con Dios no leían la Biblia y era porque tenían falta de tiempo su mundo se le ha removido y están volviendo a Dios bendita crisis que hace que muchos descuidados dormidos y adormecidos vuelvan a Dios que creyentes carnales que vivían para ellos mismos para el estrés para el afán ahora se dan cuenta que tienen que depender del cielo y no de sus habilidades el segundo tipo de creyentes son los creyentes ingenuos son creyentes temerosos creyentes que están ahí 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 nerviosos inseguro que se someten a todo lo que dice la noticia se someten a todo el estrés ellos viven contando Los números de infectados Los números de muertos Son creyentes inseguros Que están más atentos al boletín del gobierno Que a los que dice la palabra de Dios Son creyentes que hoy están envuertos en el temor Son los ingenuos Pero hay otro tipo de creyentes El número tres Se llaman discípulos triunfadores Oh gloria a Dios Levante las manos conmigo Yo estoy ahí Diga yo estoy ahí entre los discípulos triunfadores Son aquellos Que manejan una óptica distinta Son aquellos Que no solamente se llevan por lo que ven Y por lo que oyen Sino que detrás de lo que ven Ellos tienen una visión Y detrás de lo que se oyen Ellos están creyendo algo más extraordinario Porque ellos disiernen No es lo que veo No es lo que oigo Es lo que estoy esperando A él sea toda gloria Es lo que viene detrás Este virus Está manejando una agenda Y está manejando el tiempo de mucha gente Pero el tener fe Y el caminar conforme a un modelo Te hará que aprenda a manejarte Frente a la crisis Este encierro Es un ensayo de control Social Es un ensayo de lo que puede venir en el futuro Pero Dios ha ungido creyentes Para este tiempo Para este tiempo y para esta generación Y yo creo que tú eres De esos creyentes Sungidos Para este tiempo Y para esta generación Que están caminando Conforme a un modelo De crisis Que se llama Jesús Un modelo De enfrentar La crisis Que se llama Jesús Oh mi alma Alaba a Dios Dios no fue Quien sortó este virus Pero si Es el que se ha levantado Para mover la oración Como nunca antes Y el que se ha levantado Para sacar A muchos hijos Convertirlos en leones Para pasarlo De rasos A generales En el mundo espiritual Porque está empoderando Una generación Que enfrenta la crisis Como lo haría Jesús Satanás No puede contra una iglesia Que ora Contra una iglesia Que se mantiene unida Contra una iglesia Que se humilla Contra una iglesia Que intercede Que está en clamor Pidiendo perdón Y clamando por misericordia Una iglesia Que practica El verdadero arrepentimiento Va a producir Verdadero avivamiento Por eso Frente a esta crisis Hay un liderazgo A imitar Hay un modelo A imitar Se llama Jesús El liderazgo De Jesús En tiempos De dificultades Es un modelo Para aplicar En todas circunstancias Número uno Jesús liderió Contra la corriente Jesús como líder Por excelencia No se dejó Llevar Por lo que La gente Decían Pasaba mucho Tiempo A sola Con el padre Buscando La dirección Del padre Y el enfrentaba Las adversidades Y la enfrentaba Con determinación Dios permite Las adversidades A veces Para sacar Lo mejor De nosotros Para sacar Lo mejor De ti Para sacar A la luz También Lo malo Que hay dentro De ti La rabia Que lleva Dentro Los gritos Del alma Que lleva Dentro O la fe Que lleva Dentro Así que La crisis Va a sacar Lo bueno O lo malo Que lleva Dentro Cuando tú Esprime Un limón Saldrá agrio Cuando exprime Una china Dulce O una naranja Dulce Va a salir Algo Dulce Así que Lo que está Saliendo De ti Frente a Esta crisis Es lo que tú Tienes Adentro Las Salvecidades Que Sula Enfrentó Con una Fórmula Básica La Enfrentó Con paz Con paciencia Y con Autocontrol La gente Frente a la crisis A veces se destruye A veces se desanima Eso pasó Con el ministro De finanza De Alemania No sé si algunos Lo vieron El ministro De finanza De Alemania Vio Que todos Los proyectos Financieros Que habían planificado Para el año Se fueron a pique Que el proyecto Del año Se derrumbó Y que todo Estaba a pique Y sabe lo que hizo Él Terminó Suicidándose Se suicidó Él Sabe lo que pasó Con él Dejó Que la crisis Lo arrastrara Nadie Se suicidará Nadie Se va a dejar Arrastrar De la crisis Porque Jesús Frente a la adversidad Iba en contra De la corriente El mundo Dice pánico Usted dice Tranquilidad Cuando dijeron Está muerta Jesús dijo No No está muerta Solamente duerme Número dos Jesús Entendió Claramente Que Dios Permite La adversidad Para avergonzar Al enemigo La adversidad Es un método De Dios Para avergonzar Al enemigo Jesús Fue Resistente Y resiliente Lucas Capítulo 4 Verso 1 Sabes una cosa Al igual que el libro Que leímos En Mateo Lo que estaba Pasando En la barca Todos estaban Nerviosos Jesús Iba contra La corriente Él estaba Tranquilo Los discípulos Entraron En desesperación Él conocía Su futuro Él sabía Que no iba A morir Apedreado Por eso Estaba Tranquilo Él sabía Que no iba A morir Ahogado Por eso Estaba Tranquilo Él sabía Que por causa De su asignación Su día No había Llegado Por eso Estaba Tranquilo Yo quiero Que tú Entiendas Que por causa Del propósito Por causa De tu asignación Dios te preserva En esta tierra Pues tienes Que estar Tranquilo Si tú Estás Enfocado En lo que Dios Te ha Llamado A hacer Si tú Estás Creyendo Por las Promesas De Dios Si tú Estás Creyendo Por lo que Dios Te ha Dicho Mantente Tranquilo Frente A la Crisis Número Uno Debes Caminar Contra La Corriente Y Número Dos Entender Que Dios La Permite Para Reorganizar Las Cosas Pero sobre todo Para avergonzar Al enemigo De tu vida Jesús Fue Resistente Y resiliente En medio De la Crisis El Espíritu Lo llevó Al desierto Dice La Biblia En Lucas Para ser Tentado Con el Por el Diablo Y Jesús Frente A la Tentación Del Diablo Reaccionó Con una Madurez Y un Control Impresionante A veces El Espíritu Te puede Llevar A tu Lugar De Prueba Y a tu Lugar De Crisis Para ver Cómo Tú Reacciona Frente A la Crisis Jesús En medio De esa Batalla Sacó La Palabra Y decía Escrito Está Escrito Está Jesús Lo Dijo Escrito Está Satanás Cuando Dios Te quiere Dar Un Crecimiento Posiblemente Te meta En la Zona De Prueba Pero Ese Proceso No Será Permanente Tú Sará De ahí Más Fortalecido Saldrá Probado Y Afinado Como El Oro Así Que En Jesús Tenemos Un Modelo De Crisis La Tentación Del Diablo Viene Para Destruirte Pero La Prueba De Dios Viene Para Promoverte Para Empujarte A tu Destino Profético Para Empujarte A lo Que Dios Tiene Para Ti Número Tres Jesús Aprendió A Descansar Y a Confrontar La Tormenta De la Naturaleza Eso Lo Enseña Este Pasaje Bíblico Tenemos Que Aprender A Ir En Contra De La Tormenta Levantarte En Contra De La Tormenta Por Eso El Pasaje Bíblico Que Leímos Ahí Está La Tormenta Y La Biblia Dice Que Cuando Todos Temblaban Jesús Se Levantó Tranquilo Pero Habló Contra La Tormenta No Hable Lo Que Todo El Mundo Está Diciendo Habla En Contra De La Tormenta Habla En Contra De Los Síntomas Ese Es Un Lenguaje De Fe Es Un Modelo De Crisis Jesús Dijo Ay Que Fuerte Está La Tormenta Jesús Dijo Ay Es Peligrosa Jesús Dijo Yo No Había Visto Una Tormenta Así Jesús Dijo Ay Agárrense Fuerte Jesús Dijo Cállate Tormenta Oh Gloria a Dios Cállate Tormenta Embude Ese Mar Y Dice La Biblia Que Cuando Le Habló A La Tormenta La Tormenta Se Hay una Tempestad Grande Que Trata Atando De Azotar Tus Barcos Tus Barcos Cuando Hablo De Barcos Es Porque En Diferentes Cosas Te Quiere Azotar La Tormenta Pero Tú Aprendes Como Jesús A Enfrentar La Tormenta Declárala La Tormenta Declárala La Tormenta Que Hay Un Dios Que Es Más Fuerte Que Ella Declárala Que Tu Fe Está Anclada En Ese Señor Declárala Que Tú Eres Indestructible Por Causa Del Propósito Cuando La Tormenta Escuchó La Voz De Jesús La Biblia Dice Que Todo Se Hizo Paz Hoy Yo Oro Y Declaro Por Los Cientos Que Están Conectados Con Nosotros Por Aquellos Que Están Pidiendo Oración En Las Redes Ahora Por Aquellos Que Están Desesperado Hoy Yo Declaro Que Tu Tormenta Entra En Karma Hoy Yo Declaro En El Nombre De Jesús Que La Serenidad Viene A Tu Casa Que La Serenidad Viene A Tu Vida Hoy Yo Declaro Que Tú Te Levantas Contra La Corriente Que Tú Entiendes Que Esta Tormenta Es Para Que El Enemigo Sea Avergonzado Y Que Esta Tormenta Tú Vas A Descansar Como Jesús Dormía Mientras La Tormenta Estaba Tú Vas A Descansar Y Luego Que Descanse Alabado Si a Dios La Vas A Confrontar Y La Vas A Detener Alabado Es El Nombre Del Señor Por Eso Jesús Nunca Se Desesperó Por Eso Jesús Siempre Confió Que No Te Desespere Por La Tormenta Financiera Por La Insuficiencia Financiera Alabado Es Este es el punto Número Tres Como Enfrentar La Crisis El Modelo Cristo Frente A La Crisis El Modelo De Jesús Frente A La Crisis Es Que No Se Desesperó Alguien Tiene Que Glorificar A Dios Él Confió En La Provisión De Dios Él Confió En Que Dios Estaba En Control Alabado Es El Nombre Del Señor Él Confió En Que Dios Lo Había Llamado Felipe Preguntó Frente A La Multiplicación De Los Panes Y De Los Peces Frente A La Necesidad Antes De Ese Milagro Jesús Preguntó Felipe Preguntó Dónde Compraremos Pan Para Tanta Gente Ni Cientos Ni Cientos De Denarios Serían Necesarios O Serían Suficientes Para Tantos Pan Para Tanta Provisión Ahí Estaba Felipe Atormentado Ahí Estaban Los Disípulos Sin Respuesta Pero Jesús Estaba Tranquilo Tal vez Estás Mirando Tu Despensa Que Está Bajando Tal Vez Estás Mirando Tu Despensa Que Se Está A Punto De Convertir En Una Playa Solamente Con Agua Y No Muy Fría Pero No Mire Eso Dale Gloria A Dios El Modelo De Jesús Frente A La Crisis Que No Se Desesperó Confió En La Provisión De Dios Y Salió Buscar Entre La Multitud Quien Tiene Algo Y Apareció Muchachito Con Una Lonchera Y En Esa Lonchera Tenía Su Merienda Era Un Adolescente Que Picaba Bastante Y Él Dijo Yo Voy Para La Campaña Pero Me Llevo Mi Comida Pero Él No Sabía Que Esa Comida Que Llevaba Ese Movimiento Que Se Había Dado Era Un Movimiento Milagroso Soy El Dios Que Usó Lo Poco Para Hacer Cosas Grandes Fue Con La Pequeña Onda De David Y La Dos Piedras Que Derrumbé El Gigante Fue Un Niño Pequeño Que Usé Para El Gigante Yo Puedo Usar Los Pocos La Quijada De Asno De Sansón Mató A Mil Yo Puedo Usar Los Pocos Dios Te Está Diciendo Lo Poco Que Nombre Del Señor Y Que Los Acredores Le Querían Quitar Los Hicos Era Suficiente Dios Te Está Diciendo Tú Tienes Lo Suficiente Para Enfrentar Esta Crisis No Te Desespere El Modelo De Cristo Es No Se Desesperó Confió En La Provisión De Dios Y La Biblia Dice Que Multiplicó Aquel Día Los Panes Y Los Peces A A A A Gusta Mucho Lo Que Dice Juan 6 5 Él Sabía Lo Que Iba A Hacer Alguien Levante La Mano Conmigo Jesús Sabe Lo Que Va A Hacer Con Tu Crisis Jesús Sabe Lo Que Va Hacer Él Sabía Lo Que Iba Hacer Así Que Ayer Testimonio Comieron Cinco Mil Sin contar Las Mujeres Que Comen Mucho También Y Sin Contar Los Niños Que Comen Más Hay Un Adolescente Que Come Por Cinco Hombres Y Eso Nos Fueron Contado Así Que Allí Comió Por Lo Menos 20 Mil Personas 20 Mil Personas Estaban Comiendo Allí Lo Que Jesús Estaba Proveyendo Hay Un Testimonio De La Crisis Tenemos Un Dios Que Nunca Llega Tarde Yo Quiero Número Cuatro Entregarte El Cuarto Principio De Jesús Frente A La Crisis Jesús Fue Agresivo En La Fe Jesús Fue Agresivo Y Violento En La Fe En La Crisis De Enfermedad Y De Muerte Principio Número Cuatro Jesús Fue Agresivo En La Fe Fue Violento En La Crisis De Enfermedad Y Frente A La Muerte Marcos Capítulo 5 Verso 35 Aquí Estamos Frente A Jairo Jesús Fue Agresivo Porque Hubo Un Momento Que Le Dijeron Jairo No Moleste Al Maestro Que La Niña Se Murió Y Jesús De Manera Agresiva Y Violenta Le Dijo No Tema Cree Solamente No Te Deje Llevar De Lo Que Dijo El Médico Ni De La Noticia Que Te Mandaron Jesús Fue Agresivo Frente A La Muerte Ella Solamente Duerme Y La Voy A Despertar Oh Gloria a Dios Y Eso Mimo Dijo Frente A Lázaro Esa Enfermedad No Es de Muerte Le Mandó A Decir Si Pero Tiene Cuatro Días Como Que No De Muerte Y Ya Van Cuatro Días Es Para Dios Glorificarse Hay Que Ser Agresivo Frente A La Enfermedad Frente A La Muerte La mayoría De La Quente Se Muere No Por La Enfermedad Sino Por La Depresión De Saber Que Tiene Esa Enfermedad Yo Conozco Gente Que Tiene Diez Años Viviendo Con Un Cáncer Y Están Haciendo Vida Regular Y Conozco Otros Que A Los Cuatro Meses Se Murieron Pero Cuando Tú Le Preguntas Cuál Es La Diferencia De Que Tú Tienes Diez Años Con Esa Enfermedad Y Hace Vida Regular Y Dice Que Yo Nunca Creo Que Esa Enfermedad Este En Mi Cuerpo Y Muchos Que Son Gente De Fe Es Que Todos Los Días Yo Le Digo A Mi Cuerpo Que Esa Enfermedad No Avanza Y No Crece Pero Hay Otros Que Se Entregan Ya Me Hundí Ya Me Morí Ya Me Despedí Ya Empiezan A Repartir Ya Hacen El Testamento La Silla Blanca Se La Dan A Fulano La Silla Roja De Mi Nieto Y empiezan A Repartir Alguien Tiene Que Levantarse Frente Al COVID Alguien Tiene Que Levantarse Frente A Su Dolor Alguien Tiene Que Levantarse Frente A Su Diabetes Alguien Tiene Que No Es Tuya Es Del Diablo Alguien Tiene Que Levantarse Frente A La Enfermedad Y Tiene Que Decirle Que Con Agresividad Como Le Dice Jesús Como Dijo Jesús De La Enfermedad De Muerte Como Dijo Jesús Frente A La Niña Hija De Jairo Ella Solamente Duerme Agresivamente Duerme Y Le Voy A Despertar Oh Mi Alma Alaba Dios Yo Siento Que Hay Unción De Sanidad Que Está Fluyendo Levántate Violento Contra La Crisis Levántate Violento Porque La Biblia Dice Primera De Timoteo 1 17 Porque Dios No Nos Ha Dado Espíritu De Temor Ni De Cobardía Sino De Amor Poder Y Dominio Propio Diga Conmigo Amor Poder Y Dominio Propio Eso Es lo Que Dios Nos Ha Dado Por Eso Le Dijo Jairo No Tema Cree Solamente Cree Toma La Fe Solamente Y Rechaza El Temor Quiero Entregarte En Esta Primera Parte Porque El Próximo Marte Voy A Seguir Quiero Entregarte La Número Cinco Son Diez Cosas Que Saque Te Voy A Entregar La Número Cinco Jesús Mostró Un Carácter Tenaz En Circunstancia De Intimidación Que Carácter Tu Muestra Cuando El Enemigo Te Quiere Intimidar Hay Muchas Maneras En Que El Enemigo Va A Querer Intimidarte Va A Querer Intimidarte Con Dolor Va A Querer Intimidarte Con Las Deudas Va A Querer Intimidarte Con Fracaso Va A Querer Intimidarte Con Con Problemas En Tu Matrimonio Con Problemas Con Tus Hijos Vas Va Querer Intimidarte Con Problemas En La Salud Que Haces Cuando El Enemigo Te Quiere Intimidar Vamos A ver Lo Que Hizo Jesús Aquí Está En Las Sagradas Escrituras Con Usted Va El Libro De Juan Alabados El Nombre Del Señor Capítulo 11 Verso 17 Dice Que Los Jesús Que Los Judíos Perdón Procuraban Matarle Y Los Disíplos Le Dicen Pero Espérate No Entiendo Después Que Resucitaste A Lázaro Los Judíos Procuran Matarte Y Tú Vuelve Otra Vez Para Allá Tú Vuelve Otra Vez Para Esa Casa Otra Vez Allá Si Tú Sabes Que Te Querían Matar Te Querían Te Intentaron A Pedrear Y Hoy Mientras Te Querían Matar Tú Quieres Volver Otra Vez A Ellos Cuando Usted Camina En El Plan Divino Nada Lo Puede Matar No Hay Quien Lo Mate Antes De Tiempo Yo No Estoy Hablando Para Todo El Mundo Hoy Yo Estoy Hablando Para Gente Que Tiene Fe Gente Que Dice A Mí Nadie Me Mata Nadie Ni Nada Me Mata Antes De Tiempo Por Eso Los Tiburones No Se Pudieron Comer A Moisés Dice Un Amigo Mío Es Que Los Tiburones Comen Carne No Comen Propósito Por Eso Fue Que Los Hermanos No Pudieron Matar A José Porque Había Propósito Por Eso El Horno No Ardió En La Carne De Los Eso Los Leones No Pudieron Morder A Daniel Es Que Mientras El Propósito Contigo No Se Cumpla A Ti Nadie Te Puede Matar A Jesús Nadie Lo Pudo Matar Cuando El Tiempo Del Cumplimiento Llegó El Dijo Voy A Poner Mi Vida Y La Vuelvo A Tomar Por Eso Fue Que Dijo Consumado Es Padre Babá Y Me Despido De Aquí Dijo En tu Mano Encomiendo Mi Espíritu Sabe Por Qué Porque Este Principio Es Muy Importante Mostrar Carácter Tenaz En Circunstancia De Intimidación Por Eso Vuelves Allí Si Vuelvo Allí Porque A mí Nadie Me Podrá Matar Ay Yo Quiero Que Alguien Levante Las Manos Conmigo Y Dígame Yo No Voy A Morir Por Voluntad De Satanás Viviré Y No Moriré Hasta Que No Cumpla La Plenitud De Mi Propósito Y Luego Tenga Larga Vida Para Celebrarlo Yo Seré Como Pablo Acabaré Toda Toda Mi Carrera Pablo Recibió Intento De Ser Asesinado En Muchísimas Ocasiones Pero Nada Lo De Anciano Ya Diciéndole Señor Terminé He Peleado La Buena Batalla He Ganado La Carrera Y Ahora Me Espera La Corona El Señor Dice Sigue Disfrutando Un Chismas Ahí Alguien Tiene Que Glorificar A Dios Acabó Y Le Sobró Vida Si Yo Fuera Tú Aplaudiera Alabados El Nombre Del Señor No Te De Intimidar Por La Circunstancia Sabe Por qué Jesús Dijo Eso Porque Sé De dónde Voy Sé De dónde A dónde Voy Y Conozco El Camino Y Conozco El Destino Yo Quiero Que Alguien Repita Eso Conmigo Yo Sé Dónde Voy Sé Dónde Estoy Conozco El Camino Y Conozco Mi Destino Por eso Es que No Tengo Miedo Por eso Es que No Tengo Temor Yo Quiero Cerrar Este Tiempo Con esta Última Característica Jesús Se mantuvo Seguro Y Firme En Todo Momento Firme Y Seguro En Todo Momento En Todo Tiempo Las Críticas Vinieron Vinieron Los Abandonos Hay mucha Gente Que se Va a Olvidar De Ti En Esta Crisis Hay Mucha Gente Que Se Le Hablo A Pastores Hay Gente Que Te Va Abandonar Tal Vez Pero Cuando Jesús Cumplía La Cabalidad De Su Ministerio Juan 6 51 Dice Que Las Palabras Cuando Él Dijo Hay Que Comer Mi Carne Y Beber Mi Sangre Dice La Biblia Que La Palabra Eran Duras Y Muchos No La Podían Resistir Y Algunos Empezaron A Ir A Todos Los Ministerios Se Nos Ha Hido Gente Se Nos Ha Hido Gente Y Sabes Una Cosa Tu Ministerio No Depende De La Gente Que Se Va Depende De Cristo Y De La Gente Que Dios Ha Dejado Ahí Contigo Por Eso Jesús Le Dijo A Los Disípulos Acaso Se Quieren Ir Ustedes Porque Yo No Dependo De Quienes Me Sigan Yo Tengo Un Llamado De Dios Jesús Se Mantuvo Seguro Y Firme En Todo Momento Consciente De Su Llamado La Crítica No Te Pueden Sacar Del Foco De Dios La Necesidad No Te Puedes Sacar Del Foco De Dios El Abandono De Mucha Gente No Te Puedes Sacar Del Foco De Dios El Mal Agradecimiento De Mucha Gente No Te Puedes Sacar Del Foco De Dios Mucha Gente Alabado Si A Dios Te Dejaron Te Abandonaron Porque Ahora Tú No Lo Puedes Ayudar Como Lo Ayudaba Antes Otro Te Usaron Como Escalón Para Subir A Próximos Niveles Y Después Te Patearon Pero Tú Debes Mantenerte Firme Alabado Es el Nombre Del Señor Tú Tienes Que Seguir Creyendo En El Dios Que Te Llamó Ese Hombre Que Te Dejó No Estudió Ese Novio Que Te Dejó No Estudió Ese Empleador Que Te Despidió No Estudió Tu Dios Sigue Estando Allí Tu Dios Sigue Estando Vivo Ese Amigo Que Te Dejó Tampoco Estudió Tu Dios Sigue Estando En Control Frente A Toda Crítica Frente A Toda Necesidad Hay Gente Que Están Sensitivo Frente A La Crisi Y Frente A La Crítica Una Cosa Es Que Molesta La Gente Cuando Te Critican Y Tú Sigue Igual Si Te Están Criticando Bienvenido Al Club De Los Que Se Parecen A Jesús Si Te Están Maldiciendo Esas Palabras No Te Caerán Arriba Porque Tú Eres Un Hombre Una Mujer Bendecida Por Dios Pero Párate Y Ponte De Pie En El Nombre De Jesús De Nazaret Y Quiero Prepararnos Para Orar Pero Quiere Que Entienda Estos Principios Hoy Jesús Es El Modelo Se Mantuvo Seguro Y Firme Frente A La Crisis Aún A La Crisis Cuando Gente Lo Dejó No Se Desenfocó Hay Gloria a Dios Una Cosa Es Que Se Moleste La Gente Común Por Otra Cosa Es Cuando Se Molestan Tus Propios Discípulos Eso Fue Lo Que Experimentó Jesús Pero La Predicación De Él No Partía De La Gente Partía Del Compromiso Que Tenía Con Dios Así Que Le Ministro Muchos Hoy Muchos Que Están Pasando Por Críticas Por Murmuraciones Gente No Entienden Tu Fe Gente No Entienden Porque Tú Sigues Creyendo Algunos Se Quieren Deprimir Otros Están Dudando De Su Llamado O Dudando De Su Matrimonio O Dudando De La Provisión De Dios Reprende Al Diablo Échalo Fuera En El Nombre De Jesús Ya Fuera Toda Cris Familiar Ya Fuera Toda Cris Financiera Llamo Fuera Toda Cris Ministerial Llamo Fuera Toda Cris Física Llamo Fuera Toda Cris De Tu Cartera Ay Levanta Tu Cartera Llamo Fuera Toda Cris De Tu Cartera Dios Te Va A Proveer Solamente Mantente En El Pacto Financiero Con Él Va A Proveer Alabados El Nombre Del Señor Hay Gente Que Dios Se Le Adelantó Antes Que La Cris Llegara Dios Se Adelantó Jesús Estaba Seguro En El Padre Jesús Estaba Seguro En Su Llamado Y Pedro Que Era Sabio Dijo Y A Quién Iremos Si Quieren Si En Esta Casa He Recibido Instrucción He Recibido Fuerza He Recibido Ánimo He Recibido Ayuda He Recibido Intercesión Aleluya Quién Iremos Para Donde Iremos Levanta Tus Manos Que Te Entregue Hoy Seis Reacciones De Jesús Frente A La Crisis Seis Reacciones De Jesús Frente A La Crisis El Reaccionó Frente A La Crisis Y Te La Quiero Número Dos No Permitió Que La Adversidad Aleluya Lo Destruyera Número Tres Aprendió A Descansar Frente A La Confrontación A La Tormenta Número Cuatro Nunca Se Desesperó Y Confió Siempre En La Provisión De Dios Número Cinco Jamás Mostró Un Carácter Tímido Sino Que Fue Tenaz En Toda Circunstancia Y En Toda Intimidación Y Número Seis Jesús Se Mantuvo Seguro Y Firme Seguro Y Firme En Todo Momento Padre En El Nombre De Jesús Oro Y Bendigo La Vida De Cada Hermano En Este Momento Oro Y Bendigo La Vida De Cada Familia Conectada Con Nosotros Hoy Señor Desato Que El Modelo Frente A La Crisis Se Llama Jesús Y Si Jesús Uno sucumbió Frente A La Crisis Él Dijo En El Mundo Tendré Aflicciones Pero Confía Yo He Vencido Y Como Yo He Vencido Ustedes También Vencerán Hoy Nos Apoderamos De La Victoria De Cristo Y Cuando Estemos Frente A La Crisis Nos Preguntamos Que Haría Jesús Y Vamos A Responder Con La Cordura Con La Serenidad Con La Templanza Y Con La Fe Con La Que Cristo Respondió Frente A Todo Tipo De Amenaza Frente A Todo Tipo De Crisis Frente A La Misma Muerte Y Y Frente A La Enfermedad De Otros Como Él Respondió Hoy Recibe De Esa Fe Hoy Recibe Lo Veo Lo Veo Lo Veo En El Espíritu Hoy Recibe De Entusiasmo Hoy Recibe De Esa Gracia Hoy Recibe De Ese Poder En El Nombre De Jesús De Nazaret Por Medio Del Poder Del Espíritu Santo Recibelo Ahora Está Hecho Y Hermanos Dios Te Bendiga Gracias Por Estar Con Nosotros Puede Llamarnos Al Número Que Está En Pantalla 809 699 29 39 Comunícate Con Nosotros Para Motivo De Oración Comunícate Con Nosotros También Para Aportar Para Nuestro Banco De Alimentos Y También Para Aportar Financieramente Para Que Nosotros Sigamos Avanzando En Victoria Te Deseo Una Noche Un Día Una Tarde Llena De La Gloria Y De La Bendición De Dios Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Shalom